Yo soy vecino de la organización Sacabalich, me han invitado unos concejales del grupo de Málaga ahora a quien intervenga para comentar lo que yo presenté y grabé con el teléfono móvil, tanto yo como un vecino de mi misma planta, vivimos casualmente en la planta séptima y desde allí se ve perfectamente un aliviadero que queda en la playa de Sacabal. Durante el mes de agosto hemos visto como prácticamente a diario una excavadora llegaba, abría este aliviadero, se vertían aguas con un aspecto y un olor desagradable al mar y se formaba una enorme mancha en una playa que en pocos minutos después estaba muy concurrida. El aspecto de esta agua y el olor que esta agua tenía daban la impresión de ser aguas pecales o algo parecido. Tuve la ocasión de grabarla desde arriba y también tuve la ocasión, cuando me dirigí a la playa, de grabarla en el mismo aliviadero. Me parece la verdad que si el turismo en Málaga, como decía la persona que me ha perseguido antes, es el buque insignia del turismo en Málaga, como le estamos haciendo, no gastando cuidado con este tipo de vertido sospechoso. Cuando hay personas que se van a bañar en esas playas y cuando el aspecto, el olor que tienen esos vertidos son muy sospechosos. Da la impresión de que más que los habitantes interesan otros asuntos en esta ciudad. Yo creo que los habitantes deberíamos estar y los ciudadanos deberíamos estar en primer plano en estas cuestiones de salud.